que tal que tal mis amigos rodrigo achoba les saluda con un videíto más esta vez te saludo desde el ecuador con una recomendación si te gusta la comida de mar y cantería los delechos es el lugar que debes parar y disfrutar de la espectacular comida que te sirven aquí esto este lugar se encuentra en la panamericana palau la 25 si estás viajando de machala a guayaquil o viceversa este lugar está ahí pegado de la panamericana y puedes deleitarte con los platos de esta picante día que son espectaculares deliciosos desde segunda vez que estoy aquí y vale la pena hacer esta parada como pueden ver el comedor es bien amplio con unos ventanales que no tienen vidrio para que entre la brisa ya que es aquí bien caliente así que el lugar es bien acogedor la vista del río no sé cómo se llama el río la atención es rápida la comida fresca así que ven a los delechos y no te arrepentirás aquí está el menú con todos los platos a la carta con todo lo que tiene que ver con el marisco y tienes desde los típicos platos de arroz con lo que sea de mariscos las cazuelas ceviches en fin precios muy cómodos para la cantidad de comida que te traen así que es es delicioso es lo único que te puedo decir de este lugar y siempre viene bien acompañar la comida con la cerveza pilsener esta es esta cerveza es ecuatoriana excelente para el calorcito aquí está una muestra de lo que te puedes comer aquí tienes ceviches de camarón ceviches mixtos los típicos patacones que viene bien con los mariscos arrocito la cazuela de mariscos en esta mesa todos se disfrutaron delicioso delicioso la cazuela de mariscos así es mis amigos picantería los delechos ya saben por acá por el área de balao si viajas a de machala a guayaquil este es el lugar que debes visitar para seguir tu camino comida de mar riquísimo gracias mis amigos por haber visto el vídeo y te dejamos el dato de esta picantería si estás por ecuador no te arrepentirás no dejes de seguirnos en nuestro canal danos un like déjanos tus comentarios para seguirte trayendo material de esta clase sin más ahí te dejo el menú de la picantería hasta una próxima oportunidad rodrigo les dice chao chao y 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